Y ahora sí, ahora de verdad, después de cinco veces. ¡Vamos a por Adachi, baby! ¡Copón! ¿Estáis todos bien? Josuke, ¿qué opinas de la situación? ¿Estás ocultando el meao? Tenemos tiempo, no hay por qué apresurarse, creo. Veste a la porra, si llevo perdiendo más tiempo que un inútil. Se va a acabar el mundo, literalmente. ¿Estás preparado? Buena suerte. Adachi, baby, nena. Voy a dejar los trajes un par de combates, a lo mejor todo este piso, porque en el jefe nos han llegado a ver una mierda. Porque creo recordar que cambian las poses de combate o cambiaba algo, no me acuerdo. Qué pijo me has dicho en la primera frase. Ah, oye, voces de alguna parte. Te dije que me vinieras a por mí y has venido de verdad. Hombre, es que la alternativa... ¡Pero tengo traje! No tenéis nada mejor que hacer, vaya una panda de perdedores. ¡Vamos a encontrar el culpable nosotros mismos! ¡Encontrémonos en nuestro cuartel de operaciones especiales hoy! Tengo razón, no tengo razón. Tío, es vergonzoso. ¿Cómo de más viejos sois? ¿Cuánta edad tenéis? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, Dios mío! ¡Me duele el estómago! ¡Venga! Sois todos estudiantes, ¿verdad? ¿No deberías estar estudiando en lugar de perder vuestro tiempo con esto? Es que ya soy todo lo listo que puedo ser. Estudiar duro, entrar a una buena universidad y trabajar para una compañía respetable. Casaros con una chica mona. O con tres, o cuatro, no sé cuántas llevo. ¿Estáis tan desesperados cuando...? ¿Por qué estáis tan desesperados cuando se trata de hacer algo tan inútil? ¿No lo lamentaréis cuando seáis adultos? ¿Qué le pasa a este tío? De todas las cosas que tenemos que enfrentarnos en el mundo, él es el que más me cabrea. No, vamos a dejar que se escape. Claro que sí, Rize. No veo por qué no. ¿Una sombra? Ah, por ella. ¡Uh, debilidades! ¡Oh, debilidades! Rize, tienes que mirarte tu obsesión con la oscuridad y la luz. Pero nada más para que seas feliz. Venga, oscuridad. ¿Y cómo es posible que sea yo más lento que Naoto? Y los otros son inmunes, no me has hecho ningún favor. ¿Queréis Mejidolaón? Claro, le queréis Mejidolaón. Puede que los enemigos empiecen a ser inmunes a debilidades de los otros enemigos para hacerlo más complicado. Y a estos no les afecta nada. Probemos Mabufu, que es lo peor que puede pasar, además de curarles. Nada. Me tengo que cambiar la persona porque tengo todavía puesto a Thor. No, su pose... Creo que su pose es la misma de siempre. Ah, pensaba que les cambiaban las poses. Pero buen trabajo. Amaterasu, ¿en serio? Da igual. Me roban las personas que eran buenas otras personas. Esta gente. Equipación. No, personas. Madreta sea. Vamos a poner a Jusisune, un ratete. Y si no, a Black Frost. Wow, Black Frost solo tiene nivel 57. Y tiene 72 de magia. Comparado con Thor, que tiene 58. Maravilloso. Black Frost de hace un millón de años sigue siendo mi mejor persona mágica, yo creo. Creo que podría haber fusionado mejores, pero por cosas de la vida... Debo tener mejores personas fusionadas mágicas a lo mejor. Pero como luego las utilicé para otras fusiones, está en el compendio por ahí en alguna parte. Luego si eso, miraré a ver si tengo mejores personas mágicas que seguramente. Pero ya no me acuerdo qué demonios hice la semana pasada. ¡Hombre! ¿Os afecta cuerpo a cuerpo porque tenéis una cita con Hasou Tobi? Que está muy cheta esta habilidad. Que no la hemos llegado a mostrar. Hace daño ligero. 8 veces. Pero siempre, siempre son 8 veces. Y esta yo creo que es la mejor ataque físico del juego. Y si hay algún ataque físico mejor no quiero saberlo. Pero esto combinado con carga de fuerza, se come a los jefes y a los enemigos y a todo. Le han dado 3 veces o 4 y se han muerto. Está muy, muy, muy ridículamente cheta. Me encanta esa habilidad. Me encanta. ¡Uh! Te pareces mucho a un perro que ya tuve en este juego. Lo voy a volver confundido. Menos dinero, menos experiencia, nada de experiencia, pero un poco de dinero sí. Un perro y cosas. Pero pegas siempre 8 veces. Eso lo haces carga de fuerza y te mete 508 veces y dices, pero esto no es ni medio normal. Es una cosa muy exagerada. Muy, muy exagerada. Está muy cheto. Pero lo que más. Y continuemos. Haciendo el moñas por las mazmorras vestidos de sala terciopelo. De la cual, por cierto, no he hablado todavía con nadie. Lo malo es que pierdo vida, pero esto va a ser autopeleas. Tú mueres. Todo muere. Y además con posibilidad de crítico. Bueno, no lo he mostrado, pero tiene amplificación de crítico la persona para meter más crítico. O sea, que pega 8 veces, lo cual son un montón de posibilidades de crítico. Y aparte tiene más crítico. Esta persona ya la tuve. Ojalá pudiera descartarla directamente, pero ella... O sea que es injusta de cojones. Si le afecta a alguien fuerza o cuerpo a cuerpo está básicamente muerto. Y también tiene mano de dios, porque ¿por qué no va a tener mano de dios? Mano de dios nunca sobra tampoco. También porque la tuve de antes de la otra. Y creo que aún tengo Mireida Arrows. A lo mejor se la quité, no lo sé. Pero está muy cheta. Tiene más fuerza, tiene más de todo. Todo lo que sea físico, está arreglado. Y vamos... Por cierto, la mazmorra es como... Y nada va destruida. O algo así. Ten cuidado, hay enemigo inmune a la luz. Ah, pues sí que he conservado a Mireida Arrows. Tal vez me sobra un poco, pero da igual. Da igual. Tampoco creo que le pueda poner nada más útil a la persona. Ya está. Ya está. Combates súper interesantes todos. Salvo que alguno refleje fuerza. A lo cual soy inmune. O sea que tampoco me voy a suicidar, yo solo. Subir técnica de nivel. No me vale para nada porque mi persona está al máximo. Pero bueno. Mira. ¿Sabes qué? A ti no te quiero. Así que si hago esto así, fantástico. Carta de nivel 6 puede ser útil. Y como realmente la técnica no me vale para nada nueva persona, para nuevas fusiones. Aunque esa fuerza más me hubiera gustado. Y creo que la carta era High Counter, pero spame mucho el botón y no me doy cuenta de las cosas que consigo. Ups. Pero... No pueden hacerme nada. De hecho, ¿tengo alguna debilidad con esta persona? Josisune, ¿cómo he hecho tú estás? Mucho. Nulo a físico. Fuerte, que no débil, contra fuego. Repele electricidad y repele luz. Rotísimo. Este hombre. Barra samurai espacial. O lo que quiera ser que sea. Muy cheto. Injustamente cheto. ¿Queréis pelear a alguien más? Voy a cambiarme a Black Frost. Me siento mal, matando a la gente tan rápido. Claro que sacar a Black Frost a lo mejor tampoco va a ser menos injusto. ¿Qué tenemos, Black Frost? ¿Sabes qué? A lo mejor te puedo hacer que aprendas... Alguna otra movida. Solo tengo Mabufula. Quietos, paraos, para en las rotativas. ¿No tengo Bufudine? Me parece que tengo Bufudine como carta. Esto ha sido un error. Pero vamos a probar fuego. De forma aleatoria, solo porque sí. Sé que le afecta al viento, pero el viento solamente es hacia un enemigo y me canso. Aparte... Dios, es que estoy muy cheto. Atacar normal. No sé. Por variar. Creo que cambia la frase de la gente. No me he dado cuenta. Creo que Chi ha dicho algo distinto. Uh, tengo que darme cuenta ahora. Y tiene Gohan para los jefes. Es que... Aún así, aunque tenga mano de Dios, me parece que sigue siendo mejor hacer su técnica. Porque pega ocho veces. Las posibilidades de crítico a un jefe son altas. Mirad. Luchar vosotros. Quiero ver las debilidades del personal. Aunque esto les afectaba luz, ¿a que sí? No, oscuridad. ¿Alguien más? ¿Alguien quiere...? ¿Qué tal es el viento contra ellos? Maravilloso. Eso me pasa por probar cosas. La próxima vez no investigo. Solamente mato. Mirad. Pues tomar oscuridad. Si tanto queréis oscuridad. Oscuridad. Voy a mirar si tengo la carta de Bufudine. Porque Mabufula, ahora mismo, no me vale para nada. Hace falta más chetos. Muchos más chetos. Y no me acordaba que no tenía hielo. La mejor técnica de hielo. De hecho, vamos a coger la carta y punto. ¿Qué es...? No es Bufudine. Una lástima. Ah... Cuando quiera volver miraré si tengo Bufudine. Seguro que no se me olvida. Pero antes... No la tendría aquí y ya está, ¿eh? ¿No os habéis dado cuenta si tenía Bufudine o algo en la recámara con... Con Marie, ¿verdad? Porque me vendría bien. Ya que tenemos a Black Frost, chetarlo un poquito más. Porque, ¿por qué no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Solamente tiene... 50% más de daño con hielo. Así que... ¡Ea! Bufudine no la tenía yo ahí. Digo... Es débil a la luz. Qué útil es todo lo que te digo. ¿A que sí? Pues mira. ¡Pos luz! Lo que pasa es que... Luz y oscuridad chupan SP que da gusto. Y la otra va a ser inmune. ¡Uh, refleja! ¡Hijas de perra! Hazle es... Borpal Blade o algo. Tu técnica física tampoco es la mejor del mundo, pero algo es algo. ¡Chie! Enséñale lo que es una técnica física. Bueno de Dios. Con Marie. Yo es que no lo recuerdo. No me fijé. No estaba buscando Bufudine. ¿Qué... ¿Qué coño ha dicho? Ha dicho algo distinto, seguro. Les cambian las frases. Quiero irlas. Porque algunos trajes te cambian la pose. Y algunos trajes te cambian las frases. Y me parece que los trajes de la sala terciopelote las cambian. Pero no... No les estoy oyendo nunca. No me doy cuenta qué demonios dicen. Yo tengo el volumen muy bajo. En el vídeo se verá bien, pero... Me he ido al lado. Porque si no me van a reflejar. ¿La victoria es mía? Eso no es lo que decía antes, ¿verdad? La pose no ha cambiado. Algunos trajes cambian la pose. Como por ejemplo... Los trajes del 3 cambian la pose. Que solo lo tengo con los tíos. No con las tías. Pero... Haz meteo. Vamos a dejar de pensar. Meteo. Que sé que no es meteo. Pero haz meteo. Se ve, hijo de... Ataque normalito. Buen trabajo. Lo malo es que con suflen no nos va a decir la frase. Me parece la gente. No, dice frase. Pero las poses son las mismas, yo creo. Con estos trajes, por lo menos. ¡Uh! El genio de la lámpara. Mierda. No hay ninguna forma humana en la que pueda coger las dos. Pues el genio de la lámpara. Es mucho mejor donde va a parar. Mierda. Y mascar almas. ¿Cómo vamos de mapa? Este piso era enano. Vamos al siguiente entonces. Ah, joder. El portal es gigante. No lo veía. ¿Dónde? 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 ¿Hay que irse? No lo sé. Ah. ¿Dónde estamos? Espera, dame un segundo. Ah. Senpai, no puedo encontrar ninguna salida. Oh, no. ¿Qué podemos hacer? ¿Ves? Te lo dije. Los estudiantes tendrían que irse a casa a estudiar. ¿Por qué no me escucháis? Nunca os convertiréis en miembros productivos de la sociedad si seguís con esto. Bueno, pasadlo bien ahí. Me ha sacado en medio de la nada en lugar de en el principio de la mazmorra. Y a veces esto en esta mazmorra tiene cosas especiales. En lugar de spawnearme en el principio me ha spawneado por la mitad. Perdido. Así que a buscar. Les afecta la electricidad, eh. No veo por qué no. Macionga. Dios, necesito un CIE mejor. Uh. Uh. Un CIO. ¿Cómo se llame? ¡Gracias! ¿Otro yo? ¿Con pistola? Es como mirarse en un espejo. Pero el reflejo que sea distinto de alguna forma. Deja que yo me encargue. Disparar de forma aleatoria. Así aaaaaa. Oh. Ha acertado. Vale. A por ellos. Pero sí, hay eventos raros en esta mazmorra. Pero tengo que cambiar los trajes. Sigue siendo raro que el protagonista y Naoto sean básicamente la misma persona. Y vaya mierda de cartas. Dame otras nuevas. Estas no me gustan. Tengo a esta persona. Me ha fijado. Voy a hacer el sufle. Mira. Mira. Pues me llevo a esta persona. Maravilloso. No me vale para nada. Pero vale. ¿Cómo utiliza la pistola como metraladora? A lo mejor puede ser un revólver. Un revólver si disparas rápido o disparas rápido. Pero... Magia. Básicamente. Agujero misterioso. No encuentro ninguna salida. Me pregunto si esto tendrá algo que ver. Recordemos en el mapa donde está en todo el medio. Porque voy a explorar este piso. Que no lo he explorado nada. Pero sí. Hay que buscar agujero misterioso en lugar de salida normal. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Es como Macri. Más bien, es como... ¿Cómo se llama? Quiero decir sombra. Pero sombra no ha salido. Es como el... Como el tío que es la muerte. No me puedo creer que me haya olvidado el nombre. Que se ponéis para así a todos lados. Y punto. ¿Con quién estoy? Con Naoto. Maravilloso. Me he ido laón. ¿Rieper? ¿Se llamaba Rieper? Dios, ¿por qué he olvidado su nombre? Meteo. Otra vez. Un momento. ¿No reflejaban? Debería ser inmune. Si reflejan. Siempre hay un tonto. Siempre hay un tonto. Meteo es bueno. Puede pegar hasta tres veces. Sigue sin ser Meteo, pero es Meteo. ¿Por qué no podemos pegarle a este nadie? Gracias. Menos mal. La que ha decidido apuntar por una vez. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Aleatorio. Maravilloso. Cambia la arcana. Me gusta. Me vale. Fantástico. Más fuerza. Un momento. Estoy con la mágica ahora. Mierda. Da igual. Black Frost sube de fuerza. Pero quiero que mejore sus técnicas. Y Yukiko sigue subiendo de nivel de forma acelerada porque está como 10 niveles por debajo. Amaterasu ha aprendido salvación. ¿Qué hace? Cura toda la vida de la gente y cura estados alterados. Lo cual quiere decir que Amrita literalmente no vale para nada. El problema en ese caso es que tengo todavía Mediaran y Diaran. Con lo cual Mediaran ya no vale para nada. Así que tengo que cambiar Diaran cuando... No. Tengo que cambiar Mediaran. Diaran me vale porque cuesta menos SP. Y le... Por si me solo tengo que curar a uno, gastar menos SP. Así que Amrita ya no vale para nada. Uh, ampliación de... O sea, amplificación de fuego. Eso es útil. Eso es bueno. Pensaba que lo tenías ya. Dejar de orbitar a mi alrededor es raro. Pero... Ese 50% extra de fuego va a ser útil. Está sellado por alguna fuerza... Fuerte. ¡Ja, ja, ja! Eso es. Como habías adivinado, estoy esperándote justo detrás de aquí. Pero realmente pensabas que te iba a dejar pasar. ¡Ah! Tiene que haber alguna forma de abrir eso. Mira por ahí para buscar pistas. Como un agujero gigante en el suelo. Ya, ya lo sé. Pero es que tengo que... Voy a mirar por si hay puerta trasera. Lo cual dudo. Pero me tiraré el agujero. En cuanto pueda. Fire Boss se suma con Fire Amp. ¿Puede? Creo que tal vez. Pero no lo sé a ciencia cierta. Y puede... Podría haberlo mirado por internet hace un montón de tiempo. Pero he decidido no hacerlo nunca. Tengo... Solo tienes Garudine, tío. Que esto no sea ma es un insulto. Así que me he girado a la onda. ¿Y por qué sigues siendo más rápida en auto? Pues Meteo. Y tengo que curarle la vida. Meteo cuesta un huevo de HP. Eh... Realmente la técnica de... De... Sune y Amigaratsu. ¿Cómo se llama mi...? ¿El Samurai? La técnica del Samurai. Cuesta un montón de HP. Pero tengo una habilidad que... Hace que solamente me cuesten la mitad. Lo cual es útil. Te pone un poco menos en riesgo de morirte sin querer. Pero tampoco es obligatoria. Dame experiencia que no me va a venir mal. Dame magia que estamos con Black Frost. Y cámbiame alguna cosa. Ah no, el Cagaldaba no. No, pues dame una habilidad. Resistir fuego. Inútil. Y Yukiko. ¿Puedes Diarana Chill? Gracias. Te empiezo a dar miedo cuando tiene menos de media vida. Esto estará cerrado también, por supuesto. Está sellado. Tiene que haber alguna forma de abrir esto por algún lado. Ya voy. Pero entonces, ¿se puede mirar? ¿Se suman Fire Boost y Fire Amp? Porque... Pienso que sí. Pero no estoy súper seguro. Voy a explorar primero el camino este que me he dejado sin explorar. Aunque me tiraré por el agujero. Es la única salida que hay de aquí, literalmente. Pero... Golismear es bueno. Y quiero escuchar frases de la gente, pero estoy haciendo su flash. Y la gente no dice nada. Y me va... Me va... Uh, débil al fuego. Yukiko no puede tardar mucho en atacar, ¿verdad? Vamos a ver debilidades. ¿Por qué sois lento de cojones? Yo también tengo fuego. Esto va a ser muy injusto. Bah. Se stackean. Eso es bueno. ¿No los has matado? Me siento ofendido. Y un poco insultado. Ataque normal. Sea posible. Menos mal. Eso puede ser bueno. Porque me sobra una técnica con Yukiko ahora mismo. Y... Cartas. Oye, eres un bufudine. Bufudine... No eres bufudine. Mejorar Hama. Nadie usa Hama. Hama es mentira. 75%. O tal vez sea... A lo mejor es el 25% después del 50%. A lo mejor no es 75%. Bueno, no sé cómo funcionará la matemática. Pero da igual. Esta es más. Y más es mejor que menos. Sobre todo, más mejidolaones. Que alguien termine con ellos. No pasa nada. Meteo. Y fallará uno, como siempre. Ahí está. Por favor. Gracias. Mierda, suflé. Quiero oír las frases. No he cambiado las... Los trajes. Parece que tienen frases nuevas. Cagaldabas. Pero ya te tengo. Lo hice de fusión. Me parece. No lo llegué a mostrar, creo. Estoy con persona mágica. Así que experiencia. Puedes aprender carga mental con Yukei con las motos. Ya, pero para eso hay que gastar un día. Y eso es un problema. Es un día que no nos podemos permitir. Yo lo di como idea. Gastar un día. Pero nadie dijo que vale. Porque es gastar un día. Y no nos han sobrado días. Porque no hay nada que hacer en el pueblo. Efectivamente. si os lo estáis preguntando, la causa es porque no hay nada que hacer en el pueblo. No he leído las frases especiales de los trajes. Es verdad. Hay un enemigo que no le afecta la luz. Me giró la on. Y punto. Necesito más velocidad con Black Frost. Esto empieza a ser insultante. Sobre todo porque la gente no se muere de un ataque. ¿Cómo es posible que Naoto sea más rápido que Chie? La victoria es mía. El caso es que definitivamente esa frase creo que es distinta a las que dice normalmente. Pero el problema es que solamente hemos oído la frase de Chie. Es la única que ha dado últimos golpes, me parece. Así que gente, matar por Dios, matar. Les afecta la oscuridad. Dos reflejan. Creo que dos van a reflejar. O son inmunes. Inmunes. Menos mal. ¿Qué os afecta? ¿Electricidad? Han desavisto. No los puedo matar contigo. Ataque normalito. Buena puntería. Ataque normalito. Quiero a ver si puede yo que se mata a Yukiko para ver si dice alguna frase. Tiene Naji. El cual yo absorbo. Pero Chie no. Dejarla en paz. Abusicas. Quiero que mate a Yukiko. Quiero oír frases. Hay un problema. Han tirado ellos fuego. Pensaba que absorberían, pero no. Bien. ¿Frase? Hoy estoy... que me salgo básicamente. Estoy en racha. Tampoco son frases. Pensaba que dirían algo de esa terciopelo. De la cual todavía no hemos hablado con mis aliados. Nadie sabe lo que es la sala terciopelo. De hecho, ahora vamos a ver las frases. Va a ser como... ¡Uy! ¿De qué voy vestido? No tengo ni idea de dónde ha salido esto ya, porque... No os he dicho nunca de dónde van los trajes. Ni de la sala terciopelo, ni fusionar personas, ni nada. Vamos a ver la frase de Naoto. Salvo que hagan su flé. Eso es malo. Naoto está bien. Ah, aquí están 18. ¿Qué estoy diciendo? Nah. No, no vale para nada. No le metas furia. Gracias. Y dejar de hacer eso. Buena hostia. Y ahora mátalos a todos. Hemos cobrado por tu culpa, que lo sepas, porque quiero ver tu frase. No por otra cosa. Naoto. Nadie se escapará. ¿Son realmente esas frases de los trajes? Supongo que sí. Pero no tiene mucho sentido. No tiene nada que ver con sala terciopelo y nada. Bueno, he vuelto a donde he empezado. Vamos a la salida. Pero antes, curar y escuchar frases que no tienen nada que ver con nada. En el siguiente piso. Dios. Habilidad. Es lo primero. Es literalmente lo primero. No sé ver. Y no digamos ya leer. Vamos a tirarnos precariamente por agujeros en el suelo que están definitivamente aquí. Y no por otro camino por donde casi me voy. Agujero. Hay un agujero en el suelo. ¿Saltas? ¿Yolo? ¿O no, Yolo? ¿Saltamos o no saltamos? No hay ningún otro camino. ¡Yolo! Fantástico. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Este sitio. Oh, habéis sido capaces de escapar. No está mal, no está mal. Sois mejores de lo que parecéis. Aunque la mazmorra me ha dado... Es la primera vez que tengo la opción de saltar por agujeros. Así que prácticamente si la mazmorra la has creado tú porque este es tu subconsciente, tú me has dejado pasar. Sois mejores de lo que parecéis. Este sitio parece distinto de donde estábamos antes. Parece como que Adachi está... Controla, tiene un control total sobre este área. Justo como cuando no se abría la puerta. Tengo la sensación de que... Esto no será tan fácil. Ten cuidado, Senpai. Ábrete puerta. Maravilloso. Un problema. Estoy en... Magatsu Mandala Mundo 1. ¿Cómo se llamaba en el otro piso? Es más, estoy en el mismo mundo por haber saltado. ¿Qué cojones? Bienvenido de vuelta. ¿Quieres irte por ahora? No. Nunca llegué a volver para atrás en el... Cuando cambié de mundo. ¿Eran dos mundos distintos? Mundo 1 y Magatsu Inaba. No, espera. Magatsu Inaba es donde he tenido que entrar. Que es como versión chunga de Inaba. Mundo 1. Creo que estoy yendo bien. Vea por Bufula. No es una mala idea. Sí, era aquí donde estaba. Pues ya que estoy... Se llamaba Magatsu Inaba. No me he fijado. Y... Es medianamente importante ya que es como... Uh... Inaba en plan corrupto. Se acaba el mundo y tal. Zorro, no hace falta que me cures. Voy a ver si tenemos Bufudine, no Bufula. Aunque Bufula ya sea mejor que la tontería que tengo. No, tengo Mabufula. ¿Qué tienes? Vamos a terminar antes. Magia. Mabufula. Bufudine. Fantástico. ¿Quieres pagar otros 50.000 de helada? ¡Claro que sí! Maravilloso. Gastar por gastar. No está la economía para esto. Me he gastado 100.000 en un momento. 140 si contamos a Black Frost. Pero Black Frost se puede poner como gastos de empresa. Y nos quitamos el IVA. Así que no pasa nada. Pero Bufudine y el otro ya duele. Bufudine. Copón. Black Frost y... Tal vez debería hacer alguna fusión. Aprender Bufudine sí. En lugar de estúpido Mabufula. Que cuando bucione a Mabufudine... Los jefes están jodidos en plan mágico también ya. Tengo de todo. Y... Vamos a fusionar Morraya.